Un pedazo de pan Tiene un plan Él no quiere ser pan tostado El pedazo de pan Tiene un plan Él saca a un pedazo Dos pedazos de pan Tienen un plan Ellos no quieren ser panes tostados Los pedazos de pan Tienen un plan Ellos sacan a tres pedazos Tres, cuatro, cinco Pedazos de pan Tienen un plan Ellos no quieren ser panes tostados Los pedazos de pan Tienen un plan Ellos sacan a cinco pedazos Seis, siete, ocho, nueve, diez Pedazos de pan Tienen un plan Ellos no quieren ser panes tostados Los pedazos de pan Tienen un plan Ellos sacan a ocho pedazos Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho Pedazos de pan Pedazos de pan Tienen un plan Ellos no quieren ser panes tostados Los pedazos de pan Tienen un plan Ellos sacan a doce pedazos Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta Pedazos de pan Pedazos de pan Tienen un plan Ellos escapan Por sus vidas Los pedazos de pan Tienen un plan Pero el pato Es su comida El pato El pato Gracias por ver el video